Saludos, bienvenidos y muy buenos días a todos en este fantástico fin de semana. Una climatología espectacular. 23ª jornada, división de honor, cadete se enfrenta el cadete A del Barça frente al... Nacidos los de segundo año, nacidos en el año 2007. Eder Ayer en la portería, Guillem Víctor, Andrea Natali, Leo Saka, Jofra Turrens, Dani Ávila, Adrián Muñoz, Kim Junien, Óscar Gistau, Guille Fernández, Shane Kluiver, once inicial para el equipo de Iván Carrasco. Para el equipo del cadete A del FC Barcelona. Saltan los protagonistas, insisto, nacidos en el año 2007, menos Andrea Natali, Guille y Óscar Gistau, que son cadetes de primer año, nacidos todos en el año 2008. El currera de Carlos Roa, que juega con Alejandro, Manel Torres, Brian Hidalgo, Óscar, Ricard Marceau, Sheik Thiriané, máximo goleador, Eugenia Arenas, Víctor Hugo, Biel Martín, Jan y Jesús Guillermo. Sheik Thiriané es el máximo goleador del currera, con un total de 7 dianas, 8 dianas, perdón. Sub-18, sub-17, por eso no está entre otros Mar Bernal. Tampoco Pau Prima, pero ya está en dinámica de Juvenil Betos. Fijaros que el Barça dobla en puntaje al combinado del Weiss-Lubergat. 8 victorias, 7 empates, 7 derrotas. Shane Kluiver, Shane Kluiver busca espacio, el chute de Shane Kluiver, qué buena mano del guardameta Alejandro, buena mano del guardameta del currera. Vemos ahí la repe, fijaros ahí el recorte, ahí, qué bien le pega fuerte, y qué mano abajo del portero, muy... Y ahí fuera de juego. Acaba rematando en Diaye, Eder ayer le dice, Chato, ¿por qué chutas? Fuera de juego, ahí es cuando... Barça recuerdo que no ha perdido ni un solo partido, qué buen control a cargo ahí de Kim Juyen, qué buen pase filtrado. Ha llegado Alejandro, a punto estuvo de llegar Guille. Pase filtrado brutal, fijaros cómo ahí le marca el terreno. Le gana bien la espalda a Guille, pero... Ahí también el portero también juega por parte del equipo que entrena y dirige el técnico Carlos Roa, el técnico de este cadete del Correña. Buen balón largo, ¡uy va! Esa entrada es de amarilla como mínimo, ahí está. Pues no era el pie de apoyo, afortunadamente. Ocho prácticamente, a ver si en esta acción a balón parado, la pone Sheen Kluiver al segundo palo. Jofra Turrens toca, balón para Gistau, el remate de Gistau es flojo. De nuevo Dani Ávila, buen control de Guille, fuera de juego. Fuera de juego de Guille Fernández. Los jugadores del Correña que han salido todos a una. Y Guille Fernández que estaba antes de... Insípido el partido. Ojo al centro de Guillén Víctor, pero no ha acabado todavía, el centro es bueno, no llega Sheen Kluiver. El control de Guille, el chut de Guille, lástima. Saque de puerta. Qué buen control de Guille. Fijaros ahí el control. Pam. Control abajo y luego con la izquierda. Buen balón para Sheen, posición correcta. Carga la pierna, el chute es bueno, ¡fuera! A punto de marcar Sheen Kluiver. Creo que le ha dado tiempo incluso a mirar dónde estaba el guardameta. Y qué balón. Uf, balón que recupera de nuevo Brian. Ojo ahí a la recuperación, vaya tontería que acaban de hacer. Guille Fernández, Guille Fernández, enorme Guille, la pone Guille. Y ha bajado todo el corner ya, el chut, ha parado de nuevo Oscar. Vemos ahí, quizás tendría que haber chutado, pero el portero se le echa encima. Y Guille ha considerado que no tenía opciones de intentar batir al guardameta. Y ahí, pues ya el corner ya. De nuevo Sheen. Leo saca. Insiste, persiste. El equipo de Iván Carrasco, pero de momento no hay forma. Atención, ahí el chut. Uf, qué golazo, gol, 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 Guille, 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 Guille. Qué golazo de Guille a los seis minutos de esta segunda parte. Y el gol de Guille Fernández que coloca el 1-0 en el marcador. Guille Fernández que con este tanto... Son ya 12 goles para Guille. Qué buen pase ahí de Dani Ávila, qué control orientado. Como le ha ganado la partida concretamente a Óscar. Y ha acabado haciendo el gol que de momento sube al marcador para lograr el 1-0. El 1-0. Bien, 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 chavales, bien. Qué buen pase filtrado ahí para la incorporación de Janice. Hay otro balón ahí dentro del área. No se ha dado cuenta el árbitro, tampoco el asistente. Balón para Kim Junien. Saque de banda. Qué buena la llegada ahí de Janice. De Cornellá. Y a punto ha estado de llegar ahí Kim Junien. Finalmente el cuero se va por la línea de fondo. Saque de puerta. Buscando mantener ese de momento 1-0 en contra. Buscamos al tercer hombre. Dani Ávila lo prueba. Balón que topa. Lástima. En Óscar, Gistau. Vemos ahí la repetición. Qué buena acción combinativa. Y al final el balón que rebota en Gistau. El lanzamiento está bien tirado. El remate de cabeza de Leo Saka. No acertó en cualquier caso. El asistente levanta la bandera porque había antirreglamentaria de Leo Saka. Sí, da la impresión de que está por la acción de Joffra. Kim Junien. Ahora capitán. La pone Kim Junien buscando a Óscar Gistau. Estaba en fuera de juego. Vamos a ver el fuera de juego. Pues estaba en línea con... No pudo combinarse el hecho encima. Ojo que la acción ha vuelto a entrar en Diaye. Atención a Saucedo. La falta clara de Andrea Natali. Y esto puede ser... Amarilla. Aquí da la impresión de que hay una primera falta. Y yo no veo... Kim Junien. Genise asiste. Fuera de juego. Lástima de Genise por poco. Qué pena. Genise. La pone Genise. Y es saque de esquina. Ha salido, sí. Ha salido claramente. Y ahí... Y ahí se acaba. Se acaba el partido con la victoria por un gol a cero. Del combinado de Iván Carrasco. El tanto marcado por Guille Fernández a los siete minutos de la segunda parte. Cornella que se ha defendido muy bien. Incluso ha tenido alguna llegada peligrosa para intentar buscar el empate. Ha acabado con un futbolista menos. Que tengáis un feliz fin de semana desde Barça TV. Adiós. Adiós. Adiós.